Sean todos bienvenidos. A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla, Juan Fernando Peláez, queremos presentarles un video de análisis técnico premercado elaborado para el día 11 de octubre del presente año. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado y algunos de los niveles técnicos importantes como son los soportes y las resistencias identificados para el día 11 de octubre del año 2019. Comenzamos este recorrido técnico diario con el índice Colcap, soporte técnico ubicado en 1.550 puntos y una zona de resistencia ubicada en los 1.600 puntos. En este marco de tiempo la tendencia se conserva bajista. Por su parte la acción de Bancolombia Ordinaria, soporte ubicado en 39.000 pesos, su siguiente nivel de soporte técnico estaría cercano a los 38.000 pesos y una resistencia ubicada en los 41.300 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción de Bancolombia Ordinaria en este marco de tiempo. La acción del Banco de Bogotá, soporte técnico ubicado en 76.000 pesos y un nivel de resistencia ubicado en los 80.500 pesos. Permanece en su estructura alcista el Banco de Bogotá en este marco de tiempo. Continuamos con la acción de la BBC, resistencia técnica ubicada en 11.500 pesos, esta congestión que vemos en este nivel y ya muy cerca a su promedio móvil de 20 días y un soporte técnico ubicado en los 11.000 pesos. Permanece en su estructura bajista la acción de la BBC en este periodo de tiempo. Continuamos con la acción de Celsia, soporte técnico ubicado en 4.300 pesos, su siguiente nivel estaría ubicado en los 4.200 pesos y una resistencia ubicada en los 4.500 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción de Celsia en este marco de tiempo. La acción de Cemento Zargo, soporte demarcado en 7.200 pesos, su siguiente nivel estaría ubicado en los 7.000 pesos y una resistencia ubicada en los 7.770. Permanece en una estructura lateral la acción de Cementos Argos Ordinaria en este marco de tiempo. La acción de CLH, soporte técnico ubicado en 4.250 pesos y una resistencia ubicada en los 4.500. Mantiene una estructura bajista la acción de CLH en este marco de tiempo. La acción de Canacol, soporte demarcado en 11.000 pesos, su siguiente nivel estaría ubicado en los 10.500 pesos y una resistencia cercana a los 11.500 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona, ante el nivel de soporte, ahora resistencia técnica. Mantiene una estructura bajista la acción de Canacol en este marco de tiempo. La acción de Conconcreto, soporte técnico ubicado en 440 pesos y un nivel de resistencia ubicado en los 500 pesos. Mantiene una estructura bajista la acción de Conconcreto en este marco de tiempo. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, una resistencia técnica ubicada en 28.500 pesos y un nivel de soporte demarcado en los 27.500. Permanece en una estructura alcista la acción de Corfi Colombiana en este marco de tiempo. La acción de Ecopetrol, resistencia técnica ubicada en 3.000 pesos y un soporte técnico cercano a los 2.850 pesos. Permanece en una estructura bajista la acción de Ecopetrol en este marco de tiempo. La acción de ETB, que ya completa dos días en poder de la oferta. Soporte técnico ubicado en 240 pesos y una resistencia ubicada en los 275 pesos. Permanece en una estructura alcista la acción de ETB en este periodo de tiempo. La acción del Grupo de Energía Bogotá, con un incremento importante en su volumen de negociación, elaborando velas tipo doji. El día de hoy incluso se negocian máximos históricos, resistencia técnica ubicada en 2.230 pesos y un soporte cercano a los 2.200 pesos. En este marco de tiempo conserva su tendencia alcista. La acción de Grupo Argos, resistencia técnica ubicada en 17.800 pesos y un soporte ubicado en los 17.000 pesos. Mantiene una estructura bajista la acción del Grupo Argos en este marco de tiempo. La acción de Grupo Avala Ordinaria, soporte técnico ubicado en 1.250 pesos y una zona de resistencia cercana a los 1.300 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción de Grupo Avala Ordinaria en este marco de tiempo. La acción de Grupo Surordinaria, soporte demarcado en 32.500 pesos. Su siguiente nivel estará cercano a los 32.000 pesos y una resistencia ubicada en los 33.500 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción de Grupo Surordinaria en este marco de tiempo. Continuamos con la acción de ISA, soporte ubicado en 18.500 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 20.000 pesos. Permanece en una estructura alcista la acción de ISA en este marco de tiempo. La acción de Mineros elaborando velas tipo Doji, resistencia técnica ubicada en 3.600 pesos y un soporte ubicado en los 3.350 pesos. Permanece con su estructura alcista la acción de Mineros en este periodo de tiempo. La acción de Grupo Nutresa, un soporte demarcado en 24.800 pesos y una zona de resistencia técnica ubicada en los 26.000 pesos. Entre ambos niveles permanece en un desplazamiento lateral la acción del Grupo Nutresa. La acción de Preferencial Aval, soporte técnico ubicado en 1.280 pesos. Su siguiente nivel estará ubicado en los 1.250 pesos y una resistencia ubicada en los 1.330 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción de Grupo Aval Ordinaria en este marco de tiempo. La acción de Preferencial AVH elaborando velas tipo Doji, resistencia técnica ubicada en 1.750 pesos y un nivel de soporte ubicado en los 1.550 pesos. Permanece en su estructura alcista la acción de Preferencial AVH en este marco de tiempo. La acción de Preferencial Bancolombia, soporte ubicado en 42.000 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 44.400. Permanece con su estructura alcista la acción de Preferencial Bancolombia en este marco de tiempo. La acción de Preferencial Cementos Argos, soporte técnico ubicado en 5.700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 6.400 pesos. Permanece con su estructura lateral la acción de Preferencial Cementos Argos en este marco de tiempo. La acción de Preferencial de Vivienda, soporte técnico ubicado en 41.500 pesos y una resistencia técnica ubicada en los 43.000 pesos. Permanece con una estructura lateral la acción de Preferencial de Vivienda en este marco de tiempo. La acción de Preferencial Grupo Argos, soporte técnico ubicado en 13.000 pesos y una zona de resistencia cercana a los 14.200 pesos. Permanece en su estructura lateral la acción de Preferencial Grupo Argos en este marco de tiempo. Finalizamos este recorrido técnico diario con la acción de Preferencial Grupo Sur, soporte ubicado en 29.300 pesos, este nivel que ya respetaba en varias ocasiones y una resistencia ubicada en los 30.000 pesos. Su siguiente zona técnica estaría ubicada en los 31.000 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción de Preferencial Grupo Sur en este marco de tiempo. Esto es todo para el día de hoy y les recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto com.